Hola, te caí, precisamente estaba pensando en ti, te quise llamar Se que van meses de que no te hablo, tal vez algo más Tal vez algo más, pero no aguantaba más mi corazón, tanta soledad, tanta soledad De quien se llamara, y lo sé, lo sé, que en el que estuve mal fui yo, y eso lo sé Que fui yo quien de ti se olvidó, también lo sé Pero no aguanto más, yo imploro perdón, escúchame Sé que te fallé, lo sé Como ha pasado el tiempo, y no has sabido tú nada de mí Pues hoy te llamo porque lo dejo de pensar en ti Me desenfoqué y de tu lado me aparté Mientras tú me fuiste fiel y me amaste con todo tu ser Hoy puedo ver como todo ha cambiado Mi vida rumbo hasta tu madre y tú del mismo lado Sé que he fallado y lo he pesado Pero el amor que siento yo por ti jamás me ha abandonado Hoy puedo ver como todo ha cambiado Mi vida rumbo hasta tu madre y tú del mismo lado Sé que he fallado y lo he pesado Pero el amor que siento yo por ti jamás me ha abandonado Y lo sé, lo sé, lo sé Que el que estuve mal fui yo, y eso lo sé Que fui yo quien de ti se olvidó, también lo sé Pero no aguanto más, yo imploro perdón, escúchame Sé que te fallé, lo sé Perdóname, sé que lo hice mal Pero en realidad solo me dejé llevar Por la tristeza que en mi vida había Yo que pensaba que para ti yo no existía Pero ¿sabes qué? Que si sufrí, que si lloré, no te escuché Cuando tú me hablabas, y yo te ignoraba Y mi vida poco a poco de ti te alejaba Es que lo siento, discúlpame, entiéndeme Te necesito por favor, escúchame No supe apreciarte, ni valorizarte Pero a pesar de todo, nunca dejé de amarte En mi pues tú creíste, y nunca me vestiste Lo quise yo o eriste, ahora me siento triste Y aunque el amor todo lo sufre, lo cree y me espera Pero el amor que sientes tú, pues mira todo lo sufre Y es que quisiera escuchar tu voz sublime Que tu aliento de vida haga que yo respire Sentir que tus pasos me siguen Y saber que dentro de mí vives Y es que quisiera escuchar tu voz sublime Que tu aliento de vida haga que yo respire Sentir que tus pasos me siguen Y saber que dentro de mí vives Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Perdóname Se que fallé Perdóname Es por eso que en la Biblia dice Que para Dios No hay nada imposible Y esto es una de las cosas que no es imposible para Dios Mario B.I. Escobal Junto a Faye Y nosotros Christian Warriors Jé장님 Gracias por ver el video.